MÚSICA Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Imagen de Trabajo se trasladó hasta aquí, Bahía Blanca, al Parque de Mayo, donde hace instantes nada más se terminó de correr la carrera Carlos Arrigoni, los 7 kilómetros donde compañeros además del sindicato también corrieron, que los vamos a tener aquí en el programa. Pero yo les doy la bienvenida al secretario general de Bahía Blanca, Lisandro Arrigoni. ¿Cómo estás, Lee? Hola, Lee. Muy bien, muy bien. Contentos, como decís vos. Todavía con la adrenalina de la corrida, la caminata. Bueno, contentísimos porque fue, la verdad, espectacular. Más de 800 personas corrieron, caminaron. Y bueno, fue una fiesta y pudimos homenajear a mi viejo como todos los años. Como corresponde. Por supuesto. Como corresponde. Está la séptima edición, así que contentísimos. Hugo Medina, ¿cómo estás? Hola, Abigail. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras del Satsay de todo el país. Un día, además, buenísimo, acompañó el tiempo, no hay viento. Está haciendo frío, pero estamos en invierno, claramente. Pero de todas maneras, buenísima la jornada, ¿no? Ah, ideal. La verdad que ideal. Y toda la gente que corrió dice espectacular, la pasamos bárbaro. Y como decíamos recién con Hugo, una carrera que era local se convirtió en una carrera a nivel nacional. Hoy tenemos corredores de compañeros de La Plata, compañeros de Misiones, Trenquelauke, de todos lados. Y bueno, todos acompañados de Chubut. Bueno, creo que el acompañamiento que tenemos de Entre Ríos... ¿Es cierto que es la segunda carrera en importancia de Bahía Blanca y la zona? Quedó como la segunda carrera con más inscriptos de todo lo que sería el sur de la provincia de Buenos Aires. La única que la supera es la carrera de Reyes, que es una carrera que tiene más de 50 años acá en la ciudad. Claro. Bueno, esta es la séptima edición de la carrera, con lo cual ya es un muy buen puesto. Sí. Y todos los años se van inscribiendo más. Sí, siempre le vamos agregando algo y es como que ya la gente sabe que la carrera tiene un recorrido especial, la carrera tiene un fin especial que es solidaria. Es decir, todo lo que nosotros recaudamos lo damos a una entidad. Fundación Lazos. Este caso fue Fundación Lazos, que están terminando una obra importante, están haciendo una vereda, y bueno, siempre necesitan que le den una mano y la gente acá es solidaria. ¿Van cambiando de fundación? Vamos cambiando de fundación. Nosotros, ellos ya habíamos tenido una edición, habíamos tenido la oportunidad de ayudarlos a ellos. Claro, en el 21 en Montehermoso. Habían terminado el ZUN y les quedaba una parte. Dijimos, bueno, este año vamos a terminar con esa obra y ya estamos pensando en quién colaborar el año que viene. Ahí es donde corrimos nosotros, pero en esta edición no pudimos llegar preparados. No, en esta edición no pudimos. Yo tenía un problemita, había venido con tacos. Sí, sí, sí. Nosotros siempre estamos alentando, claramente, a todos. Yo al menos no puedo correr ni al bondi, pero... Cada uno en su papel. Claro, obvio. Para eso están los corredores. Lo que decía Lichi, que tiene la adrenalina de la carrera y todo lo demás. No, la adrenalina de él es de la gran organización por parte de todo el equipo, de compañeras y compañeros de la seccional Satsay Bahía Blanca. No corrió, ¿eh? No, no, no. Está muy bien. No estamos para eso nosotros. No, estamos para la organización, para que todos estén conformes, todos tengan sus remeras. Además, porque en la seccional también este fin de semana, bueno, ayer, sábado, se entregaban las remeras para todos los corredores, ¿no? Y eso hicimos. Las medallas. El viernes y el sábado tuvimos la entrega de todos los kits para todos los corredores. Y bueno, hoy también hicimos alguna entrega, porque como si son muy regionales, vino mucha gente de la zona. Entonces la venía a retirar acá. Bueno, la verdad, contentísimos, David. Creo que tuvimos un año muy lindo dentro de la seccional y, bueno, muy contentos. Bueno, vos sos, además, ya no sos flamante, diríamos, pero hace poco tiempo que estás como secretario general. Me imagino que además también, no me quiero poner sentimental, pero que para vos... No, por favor. Debe ser todo un orgullo que además sea la carrera con el nombre de tu viejo, una persona tan importante para el sindicato, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo. Hoy veía un montón de amigos conocidos del viejo que me venían a abrazar. Che, Carlito. Imagínate que fue hace ocho años y todavía está presente y todos los días en cada uno de nosotros. Y bueno, este es el primer año de gestión. Ayer justo estuvimos en el salón, lo inauguramos. Divino, además. Cumplimos uno de los objetivos que nos habíamos puesto cuando asumimos, devolverle en obras y servicios a los afiliados cada uno los aporte. Así que, bueno, pudimos reinaugurar nuestro salón Evita. Y bueno, contentos con muchas cosas, muchos desafíos. Y bueno, es importante siempre el acompañamiento que uno tiene del consejo directivo para poder seguir adelante. El alumno supera al maestro totalmente. La verdad que el legado de Carlitos, impresionante. Lo digo como par, lo digo como amigo, como dirigente. El secretario general más joven en el Satsay a nivel nacional. Sí, además. Bueno, ustedes van a quedar todo el programa, ¿no? Vamos a... Y cobramos, cobramos bien. Vamos a recordar a tu viejo, obviamente, en toda esta media hora de programa. Y esto que decía Lisandro, ¿no? Lo importante que es que todo el aporte de los afiliados, de los laburantes de televisión, vuelva a los afiliados. Por eso, ¿sabés qué es importante? Que te afilies, mirá. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsay Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar Continuamos con Imagen de Trabajo desde Bahía Blanca, aquí en Parque de Mayo. Y ahora voy a presentar a quien es la coordinadora de la Fundación Lazos, Daniela Zaporito. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bárbaro. Bueno, me alegro además también que otra vez nos encontremos con esta carrera solidaria donde además también la Fundación va a recibir todo lo recaudado. ¿Para qué? Bueno, así es. Por suerte, una vez más, somos las beneficiadas. Y este año el dinero que nos facilita, Satsay, va a ser para terminar todas las veredas de acceso a la institución para realizarlas de una manera accesible para las personas con discapacidad. La Fundación Lazos, bueno, obviamente el nombre así lo indica, es tejepuentes, ¿no? Lazos con las personas con discapacidad, la sociedad. La idea es que los jóvenes, los adultos, todos puedan sentirse más allá, ¿no? Del proceso de inclusión dentro de una sociedad con todas las posibilidades, ¿no? Así es. En realidad la Fundación se creó para personas con discapacidad que una vez que terminaban el sistema educativo, egresaba, no tenían dónde ir, a qué espacios culturales, sobre todo y artísticos, tenían dónde poder hacer talleres de teatro, de canto, de baile. Y bueno, con ese objetivo se generó la institución para crear lazos entre las personas con discapacidad, pero también lazos con la comunidad para poder promover lo que es la inclusión y la convivencia. ¿Y qué necesitan? Bueno, en este momento nosotros estamos, la Fundación es una institución de bien público sin fines de lucro. Todos los talleres que damos son en forma gratuita, entonces el dinero que ingresa es a través de los eventos, ¿no? De instituciones como hoy el sindicato, que nos ayudan, con cuotas de socios y también con muchos eventos que hacemos nosotros desde el área cultural. En este momento estamos terminando la sede, bueno, ahora estamos haciendo las veredas y lo próximo para realizar es el cerramiento del frente, ¿no? Con todo un paredón con rejas, portón y todo eso. Me interesa preguntarle, hola Daniela, felicitarlos por el trabajo que hacen. Gracias. ¿Reciben también aportes, ya que estaban hablando de aportes, reciben aportes de oficiales? No, porque es una institución de bien, de una ONG sería la Fundación y en realidad a veces una vez por año nos ayuda la municipalidad de Bahía Blanca con una colaboración, pero no es algo continuo, ¿sí? Por suerte, Bahía Blanca es una ciudad muy solidaria y la comunidad se acerca a los eventos que realizamos. Tenemos un grupo de socios que colabora mensualmente. Ahí está el núcleo principal. Claro, para sostener el gasto que se generan en los talleres, el organizar un evento, el gestionar, bueno, todo eso institucional necesita cierto dinero, ¿no? Los gastos fijos. Pero bueno, lo hacemos, tenemos un grupo de la comisión que es la que se encarga de todo lo administrativo y lo organizacional y bueno, y así llevamos a cabo las actividades. ¿Y tenés cuánta gente? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos chicos? En este momento son 17 las personas con discapacidad que ingresan, están realizando los talleres porque bueno, el tema es este, nosotros nos manejamos en este momento con profesores que lo realizan en forma voluntaria, ¿no? Y por ahí lo voluntario no se puede sostener en el tiempo, ¿no? Entonces los profes dan el taller una vez por semana que la idea en un futuro inmediato cuando nosotros le podamos pagar los honorarios a los profesores es realizar los talleres dos veces por semana, entonces poder abrir más, digamos, el cupo de personas que lo puedan hacer, ¿sí? Lo bueno de esto que además también para tenerlo en cuenta, que no estamos hablando solamente de los profes y de las personas con discapacidad, se involucra también la familia. Claro, exacto. Está repiola. En realidad la propuesta de la fundación son tres ejes, ¿no? Las personas con discapacidad, la familia y la comunidad. Entonces nosotros, como vos decís, la familia se acerca, trabajamos, brindamos talleres con y para las familias y también para la comunidad. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre estuvimos brindando un taller en lengua de señas, ¿no? Que es sumamente importante para la comunidad sorda. Si bien nosotros ahora en la fundación no tenemos ninguna persona sorda, pero sí es importante para que todas, nosotros, todas las personas podamos adquirir, ¿no? Esa herramienta para poder comunicarnos con las personas que no pueden oír. Que debería ser una política pública ya de por qué es eso, ¿no? Exacto. Sí, está la ley, pero dice que no se cumple. ¿Cuánto tiempo hace que están, Daniela, funcionando con lazos? Sí, 13 años. Este año cumplimos 13 años. Empezamos el 16 de abril del 2010. ¿Por qué? En realidad, bueno, la inquietud fue de un grupo de estudiantes, del profesorado de Educación Especial del Instituto Goyena, que cuando fueron a las prácticas se dieron cuenta que las personas con discapacidad, que tenían una discapacidad que necesitaban más apoyos, egresaban del sistema educativo y no había espacios, ¿no? Donde poder hacer actividades recreativas. Entonces, este grupo de estudiantes, junto con las familias, bueno, creamos Fundación Lazos. ¿Y cómo llegaron ustedes a la fundación? Mirá, y nosotros a Daniela la conocemos hace muchísimo tiempo. Ella ha venido al gremio, nos invitó a que seamos parte de los talleres, que veamos cómo trabajan. La verdad es que nos quedamos enamorados, hacen un laburo importantísimo, son muy importantes dentro de Bahía Blanca, y nosotros apostamos a que ellos crezcan. Por eso es la segunda vez que estamos con ellos, y en todos los eventos que tratamos de hacer, le brindamos la cantina o algo para que ellos sean parte, porque sabemos, ella como dice, es toda la familia que participa, que está. Así que, bueno, muy contento. En la semana cuando le vamos a llevar el cheque, es como que terminamos el objetivo de toda la carrera. Así que estamos contentos de poder nuevamente ayudarlos a ellos. Qué bueno, qué bueno eso. A ver, pedido y llamado a la solidaridad. Más allá de Bahía Blanca, aquellos que están mirando Imagen de Trabajo, por ahí pueden colaborar si tienen ganas, hacen un bien además también, eso alimenta el espíritu y el alma. ¿Qué más necesitan, más allá de este aporte grande que va a hacer el Satsai, la seccional de Bahía Blanca? ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? Sí, la gente, bueno. Muebles, qué sé yo. No, en realidad necesitamos, la carrera del Satsai es doblemente importante, porque es por un lado lo económico y también por la difusión, ¿sí? Esto de visibilizar el trabajo que hacemos las instituciones como la Fundación, que es todo a pulmón, todo con mucho esfuerzo, y también visibilizar a las personas con discapacidad, ¿sí? Que es decir que tenemos, todos tenemos los mismos derechos. Sí, también. Y bueno, difundiendo, acompañándonos en las páginas, en las redes, estamos en el Facebook y en el Instagram. ¿Cómo? Fundación Lazos Bahía Blanca. A través de ahí pueden conocer todas las actividades que hacemos y las campañas, cuando ponemos socios o hacemos campañas de, no sé, el año pasado necesitábamos para Huerta. Publicamos el alias, el link con el alias, y bueno, y recibimos un montón de donaciones de gente de Bahía Blanca, de gente de la provincia y de gente de otras provincias. Entonces eso nos ayuda un montonazo. Me encantó, me encantó. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias. Y gracias también por el laburo que hacen. Bueno, gracias, muchas gracias. Reitero las felicitaciones a todo el equipo de Lazos. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes también, está buenísimo. Nos vamos a ver el spot de TV Salud. Mira. Mira. ¡Gracias. 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 Continuamos en Imagen de Trabajo, te decía, y acordate, estamos en Bahía Blanca, en el Parque de Mayo. Si ves gente que está corriendo, es porque hace un ratito terminó la séptima edición de la carrera, Carlos Arrigoni, los siete kilómetros corridos aquí, no solamente por toda la gente que se inscribió de distintos lugares de la Argentina, pero además también porque hubo compañeros nuestros que corrieron. ¿Puedo seguir yo? Sí, claro. Gracias, señorita conductora. Claro. A ver, una mención especial porque el Consejo Directivo Nacional ha tenido la participación de un compañero, el pro secretario gremial, Pablito Estorino. ¡Fuerte el abrazo! ¡Oh, Pablito! Gracias por estar bien sentado el prestigio del CDN a nivel nacional del Tzatzai en la séptima edición. Muchas gracias a Seleccionar Bahía Blanca por invitarme a esta maravillosa fiesta, increíble que hayas terminado los siete kilómetros, así que estoy contentísimo. Te vamos a invitar al almuerzo, por eso. ¡Ah, me lo haré! ¿No ni ching? Sí, por supuesto. Sí, estás súper invitado especial. Por supuesto, nada. Como decís vos, Abbey, un evento local es nacional. Me querías sacar el gusto este de presentar a la compañera. Sí, está muy bien. Te lo merecés, además. Gracias. Te lo merecés. Ahora, cuando vos te vayas, yo voy a hacer una denuncia, porque lo vi. Por favor, por favor, porque si no hubiese llegado, pero segundo o tercero. Acá tenés tu mejor defensora. Yo lo vi. Gracias, Pablo. Voy a presentar, además, también, gracias, Pablito, es un placer, pero voy a presentar también a Adriana Gatica. ¿Cómo estás, Adri? Muy, muy bien. ¿Todo bien? Va, con este lugar. Porque en realidad te conocemos como todos, y nosotros somos de familia. Adri, ¿quién es? Nadie. Darío Micheletti, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien acá. ¿Todo bien? Entero, como verás. Entero, como verás. Claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Estoy con vos, Pelita, ¿no? Vení. Yo sé, yo sé, porque yo lo vi, que Darío Micheletti, en medio de la corrida, iba empujando a la gente, y uno de los que, no le voy a dar el derecho a réplica, lo voy a decir yo, porque soy la defensora, es a Pablo Estorino. ¿Vos empujaste a Pablo Estorino en el medio de la carrera? No, no, tomamos un compromiso con Pablo de venir acá y nada. Quizá algún forcejeo de la salida, pero había más de 800 participantes. Simplemente eso, nada más. Ah, pero terrible cómo se defiende. Sí, sí, sí. Además hizo. Claro, claro, claro. Se sacudió y quedó, sí. A nosotros no nos empujó nadie con el... No, 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 nosotros ya estábamos tranquilos. Para evitar esos problemas, decidimos no participar. Total, total. Pero bueno, Lindo, la primera vez que participabas. Sí, la primera vez que participaba, la verdad que fue un momento hermoso, mucha gente, mucha concurrencia. Agradezco, obviamente, a la seccional Bahía Blanca por la invitación y a mi amigo y compañero Lisandro, que fue quien me inscribió. Ya hace varios años que me ven insistiendo y, bueno, este año me había comprometido con él, aprovechando también que los compañeros de la seccional La Plata vivieron en la laguna acá de Montahermoso, haciendo una jornada de pesca en el día de ayer. Así que, bueno, aproveché que venía a disfrutar el día con mis compañeros y hoy acá la carrera, que la verdad es conmovedora ver a tanta gente de distintas edades, con algunas dificultades físicas en algunos casos. El compromiso que toma la seccional, porque estaba no solamente Lisandro, sino también toda la comisión, el cuerpo delegado, la verdad que impresionante. Y, bueno, traer y mantener viva la memoria de Carlitos, de un gran dirigente de la Unión Nacional. Como yo siempre digo, este sindicato tiene grandes compañeros, grandes dirigentes que han hecho tan grandes este sindicato. Uno de ellos es el padre de Lisandro, así que bienvenido al reconocimiento y me llevo esta hermosísima remera de recuerdo. Que además es cierto, porque la remera tenía en la espalda Maradona, Messi, ¿no? Tenía Maradona, Messi, la bandera de Argentina, que también es como festejar los 40 años de democracia, dijimos. Y, bueno, la verdad que el diseño pegó y, bueno, ya estamos pensando en el año que viene, mandamos a hacer más remera porque nos quedamos sin remera. Así que, nada, contentísimo. Yo quiero agradecer a otro participante de mi estatus de edad, más o menos, un compañero que ya es la segunda vez. La segunda vez. Participa, que es el compañero Demetrio Gauta. Fuerte el aplauso. Deme, excelente, lo tuyo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, saliendo un poco de la carrera, esta semana es muy especial, de hecho, porque si vienen las PASO. Algunos dicen, bueno, es el primer termómetro, pero de todas maneras hay una gran responsabilidad. Yo siempre pido, vayan a votar, no importa, vayan a votar. Es lo más importante y es la única decisión que podemos tener como pueblo, como nación, además poder elegir a quienes nos representan, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, a ver, con errores, pero esta democracia hay que defenderla y muchísimo. Cuando uno escucha, no, 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 por favor, no, no se puede comparar con nada. Esta democracia es única, voten, participen, pero siempre tengan en cuenta qué puede pasar a futuro con el voto. El voto es decisivo, el voto es muy importante, entonces votemos a conciencia, por favor. ¿Darí? Y nosotros venimos trabajando muy fuerte en la seccional y en la provincia con el tema político, ¿no? Un año bisagra lo llamamos nosotros, un año bisagra por lo que está en juego. Hay dos modelos de país. Uno es un país con más derechos, con más oportunidades, y otro es un país para pocos. Necesitamos que la gente acompañe, que vaya a votar, que emita su voto, obviamente apoyando a Sergio Massa a nivel nacional, a Axel Kicillof en la provincia, y acá uno de los candidatos de las distintas localidades. Nosotros en la seccional La Plata, por tercer, no año consecutivo, sino años electorales, tanto en el 2019 como en el 2021, y ahora en el 2023, para esta época siempre llevamos adelante actos con todos los candidatos, y tuvimos casualmente la semana pasada con un acto multitudinario con más de 10.000 personas en la encenada, que llevamos adelante con el intendente Mario Seco, que es un referente de la región, donde estuvo no solamente el movimiento obrero, que fue quien impulsó esto, sino también el precandidato a gobernador Axel Kicillof, y estuvimos apoyándolo hoy, cosas que estamos haciendo y militando fuertemente en la región. Algo muy importante que tiene que ver con el mensaje, y hacia dónde vamos a construir como país, que tiene que ver con este movimiento obrero, con todos los laburantes, que son, al fin y al cabo, los que ponen en pie a la Argentina, más allá de que por ahí en algunos casos lo manejan cinco. Pero la realidad es que sin el laburante tampoco se puede hacer un país sin el trabajador, ¿no? Coincido y reafirmo que es el sí o sí ir a votar, no hay vuelta en esto, y obviamente el llamado a la conciencia de las compañeras y compañeros trabajadores, no solamente de lo que es nuestro querido Tzatzay a nivel nacional, ¿no? De todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que votara con mucha conciencia, porque tenemos muy en claro, a través de la historia de nuestro país, de los gobiernos, de los distintos gobiernos que hemos tenido, quiénes son los que se juegan a favor de los trabajadores. Con aciertos y con errores, como decía Adriana, ¿no? Pero indudablemente ya tenemos muy en claro el panorama y sabemos, repetimos, esto decía con los distintos candidatos, lo decía Darío, unión por la patria en el país, es la mejor opción, es la mejor opción para los trabajadores de la querida Argentina. No hay vuelta en esto. ¿Y Chu? Sí, coincido, como dice Darío, acá están en juego dos modelos de país, uno que vienen por los derechos de los trabajadores y por eso uno cuando hace asamblea, cuando habla con los compañeros, les cuenta qué es lo que puede pasar, y otro que tiene que ver, como decía Uy, como decía Adriana, con errores, pero que nos contenga a todos. Y creo que venimos en eso, por eso vamos con Unión por la Patria. Y bueno, a militar, nosotros estamos muchos fiscales, vamos a poner para cuidar el voto y laburar para que ojalá y defendamos todos, entendamos que este año cumplimos 40 años de democracia, es muy importante que todos vayamos a votar. Y además también me parece que el mensaje va en mantener la memoria activa, ¿no? Totalmente. Que aquellas generaciones que tal vez no vivieron la crisis del 2001, porque recordemos que una parte de ese país es el que se quiere repetir, bueno, vayan, indaguen... Con muestras hace muy poquitos años atrás. Claro. Vayan, indaguen, estudien, que le cuenten, ¿no? Me parece que ahí está, más allá de la militancia propia, también en la militancia de la memoria. Tener la memoria activa es fundamental. No es tan difícil de entender los mensajes de cada uno de los proyectos de gobierno que quieren para nuestro país. Hay muestras, de hecho, ¿eh? Hay muestras. Por eso digo, es un llamado importantísimo a la conciencia de cada uno de los argentinos. Total. Tenemos que tener un voto responsable y con mucha, mucha memoria. O sea, hoy estamos atravesando un momento con complicaciones, no lo negamos. Sí, claro. Pero con otro modelo sería muy, 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 muy difícil llevarlo. Profundizarlo, de hecho, ¿no? Terrible. Yo veía el otro día la serie 2001 y ves todos los personajes que hicieron todo eso en esa época que hoy son los que dicen que son el cambio. Pero ese es muy loco, porque es el cambio, pero con el mismo plan de gobierno. Claro. Ahí no entendís mucho. Con un plan de gobierno que en el 2001 no lo decían ante las elecciones. Vendían algo que después hicieron todo lo contrario. Y hoy abiertamente lo decía Hugo recién. Abiertamente lo dicen. Ya saben por lo que vienen. Vienen por los derechos de los trabajadores, vienen por los jubilados, vienen por todos nosotros. Y lo dicen abiertamente. Prestemos atención, Darío, a algunos eslogans publicitarios de algunos candidatos. La fuerza del cambio, la fuerza. ¿Para qué la fuerza? Claro. Es cierto eso. Sí, sí, sí. ¿Ya lo demostrar? Sí. Sí. No hay que comprar discurso, como digo yo siempre, ¿no? No, no, no. Hay que analizar un poco. En memoria, es cierto lo que vos decís. Sí. Y la obligación de cumplir con el voto. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, mira, fíjate, es un mensaje. Esto sí, al unísono te lo estamos pidiendo. Por otro lado, también ya estamos a punto de cumplir Día del Trabajador de Televisión, de todos nosotros. Sí, exactamente. El día previo a la elección de las PASOS. Es nuestro día. Sábado 12 de agosto, Día del Trabajador y la Trabajadora de Televisión. La verdad que yo, sinceramente, desde mi corazón, mi responsabilidad de dirigente del Consejo Directivo Nacional, recordar a las compañeras y compañeros que desde arriba nos van a acompañar en este nuevo festejo. Y obviamente que no solo el hecho de festejar el Día del Trabajador de Televisión, sino seguir fomentando desde nuestra querida institución la unidad de esos trabajadores y trabajadoras para seguir haciendo un gremio cada vez más fuerte. ¿Cone, mensaje? Yo estoy tan orgullosa de mi gremio. Yo estoy tan orgullosa de mis compañeros de televisión cuando los veo trabajar, como ahora en una transmisión, cuando veo a mis compañeros en un poste, cuando los veo en un techo. Yo soy muy orgullosa de mis compañeros. Y hay veces que dejo de ser objetiva, porque quiero demasiado a todos los trabajadores y a mi sindicato. No puedo. No, no. Es más fuerte. Y encima, ando media sensible, entonces lloro por todo. Listo, entonces. Yo celebro, celebro, sinceramente, de corazón. Me conocés. Todos nos conocemos acá. Y agradezco de que puedas estar otra vez presencialmente con nosotros. Sí, totalmente. Totalmente. Gracias. Un gran placer. Un celebrar la vida, Cone. Gracias. Un celebrar la vida. Gracias a todo el equipo de NJ, que una vez más participó en la transmisión en vivo para Telefe Bahía. Sí. La verdad que año a año lo vienen haciendo. Un gracias a todo el equipo. Que es un gran equipo, además, también. Darí, mensaje para los trabajadores. Primero, para acompañar las palabras de Hugo, cuando uno ve el trabajo que viene haciendo el Consejo Directivo Nacional y cómo lo derrama hacia abajo, lo que tenemos la oportunidad es sentarnos en distintas mesas. Nuestro sindicato es grande en serio. Pero es grande, no por los dirigentes que tiene, sino es grande por la calidad de personas que tiene este sindicato. Es increíble cómo no solamente estamos para discutir una paritaria o discutir un problema gremial, sino que también estamos, cuando tenés un problema, como tuvo la Cone, como dijo Hugo recién. O cuando Hugo también tuvo un problema de salud. O sea, nos ponemos la palabra humanidad por sobre todo lo demás. Este gremio es gigantesco y aprovecho esta oportunidad que me das para saludar a mis compañeros, a todos, a la sección de La Plata y a serlo extensivo a las compañías y compañeras del resto del país. Li, dueño de casa. Sí, Abby, vos fíjate dónde estamos. Estamos en Bahía. Aparte es un gremio federal, donde todo el interior está representado, donde todo el interior es parte activa de todas nuestras instituciones. Y bueno, como dice Hugo, como dijo la Cone, como dijo Darío, salvar a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Creo que de acá en adelante tenemos un desafío muy importante desde el gremio, de crecimiento, que uno ve las nuevas tecnologías, todo lo que viene. Y bueno, creo que, como dice Darío, tenemos dirigentes muy buenos, que uno se nutre todos los días, que aprende todos los días. Yo digo que no son dirigentes ni más antiguos ni más viejos, son dirigentes muy buenos. Yo digo que es como los jugadores de fútbol, son buenos o malos, no importa la edad que tengan. Y yo digo que cada vez que hablo con cualquiera de ellos, son maestros. Yo creo que hemos tenido en el gremio una camada de dirigentes muy buenos. Y no se ven en todos los gremios. Y bueno, yo estoy orgulloso de pertenecer a este gremio. Ya estás en el plantel de profesores. Y te digo algo. ¿Sabés lo importante? Sí, por supuesto. Nuestros dirigentes del Consejo Directivo Nacional no son intocables. Cualquier afiliado de cualquier lugar grande, chiquito, mediano del país, accede a hablar con Hugo, accede a hablar con Horacio, accede a hablar con Pablo, accede a hablar con Gustavo, con todos. Y muchas veces un afiliado llega, Hugo, y ahí están. Y eso para mí vale muchísimo. Porque no son popes, son humanos. Nosotros, el otro día, a uno se le llena el ojo de lágrima. Veía a ver cómo todos los chicos venían de la colonia. Y me acordaba, me remontaba, cuando yo tenía cinco años, yo soy hijo de trabajadores de la televisión. Y también pude conocer el país gracias al gremio. Nosotros este año pudimos viajar a Las Leñas, a San Rafael, y digo, qué grande que es nuestro gremio. Así que orgullosos. Sí. Fuerte el aplauso para todos los trabajadores de televisión. Gracias muchísimo. Y las trabajadoras también, claramente. Desde mi lugar, que soy siempre la que está desde este lado de la cámara, realmente muchísimas gracias al equipo de NJ, que siempre son amigos, ya es parte de la familia, el sindicato de televisión es familia. Y a todos ustedes que están del otro lado y que nos miran desde casa, gracias también por laburar y hacer que este laburo, de los que estamos delante, sea posible. Porque sin ustedes es muy difícil. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo Imagen de Trabajo. Chao. Imagen de Trabajo.